Llega la lucha libre a Cancún, con el objetivo de atraer al turismo nacional e internacional a Cancún, de Lucha Titlán, un proyecto que traerá la lucha libre a este destino vacacional, que contempla instalar la primera arena más moderna y con el mejor show de la empresa AAA en la Plaza La Isla. AAA, el director general de la lucha libre AAA, Dorian Roldán, recordó que desde hace tiempo exploraron la posibilidad de contar con su propia arena y hacer un proyecto enfocado al turismo mexicano e internacional. Para este centro de entretenimiento, se invertirán alrededor de 200 millones de pesos. El proyecto integra, en más de 2.900 metros cuadrados, una arena con una capacidad de 580 personas, una tienda, un restaurante con terraza para 220 comensales, y una cantina mexicana, externo representante de Ventura Entertainment, Guido Bernazzini. Y después de varios años, se concretó este concepto, que verá la luz en primavera 2023.